Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de noticias semanales. Ya se la saben, toda la información del cine, por supuesto, de DC Comics, Marvel Studios, pero Egei, no solo de estos dos grandiosos universos, sino también del cine, y claro que sí, y por supuesto, de tus series favoritas. Así que espero que estés suculentamente cómodo para recibir tu donces de fanatismo. ¡Comencemos! Oficialmente se nos confirma que la cinta de Mortal Kombat llegará a las salas del cine a comienzos de 2021 y estará a cargo de James Wan y, por supuesto, Simon. Aún no nos mencionan gran cosa de esta película, lo único que se sabe y se ha confirmado es de que oficialmente será clasificación R y esto me emociona demasiado. Tenemos nuevas y asombrosas imágenes de la cinta de terror Infierno la Tormenta y vaya que todas las fotografías se ven genial. Tenemos nuevas y sorprendentes imágenes de IT 2 y vaya, una de las cintas actualmente más esperadas y, por supuesto, que yo más deseo que ya llegue a las salas del cine. Tenemos nuevo cartel internacional de Terminator 6. Emocionados. Yo, la mera verdad, este cartel se ve igual a los demás de las anteriores películas, así que no me sorprende para nada. Tenemos el primer tráiler oficial de Kingsman's, precuela misma de Kingsman's en la cual nos contarán los orígenes. Vaya, ¿qué les puedo decir? Luce muy bien el tráiler y, claro que sí, me he emocionado demasiado. James Goom nos confirma oficialmente de que está en pláticas actualmente para realizar una secuela de Hijo de la Oscuridad debido al éxito de la primera. Me encantaría conocer aquí en la cajita de comentarios si te encantó la primera entrega. Oficialmente, la película de Encantada tendrá una secuela llamada Desencantada. Aún se desconoce todo sobre este nuevo proyecto de Disney, pero cualquier información que se revele próximamente aquí en este canal se las estaré dando a conocer. Oficialmente se confirma la película de Power Rangers 2. Lo malo de esta noticia es que no tendremos al mismo elenco de la primera entrega. Actualmente, el actor Montgomery nos confirma oficialmente de que está en desarrollo una nueva entrega, pero sin él y, por supuesto, sus compañeros de la primera. Así que, bueno, tal vez si te puedas emocionar, pero también te puedes decepcionar por esto. Wow, wow, chicos, Nakamas, esto no lo vi venir. Warner Bros. anuncia oficialmente la creación de DC Dark, la cual serán películas con un presupuesto decente, ahí mínimamente lo correcto. Y, por supuesto, lo interesante de esto es que se nos confirma oficialmente que todas las películas en este prácticamente nuevo universo, se podría decir, serán clasificación R. Y, por supuesto, la primera película que abrirá camino a DC Dark sería El Joker. Emocionados por esta noticia, yo la mera verdad ya basta de universos que no sé qué y que revuelvan todo. Pero bueno, podría funcionar si son películas de una sola entrega, las cuales a veces resultan ser muy buenas. El actor Shazali Liva nos revela algo épico que, en verdad, no muchas personas se esperaban. Recientemente, en una entrevista, nos menciona de que Warner Bros. quiere realizar o vaya, quiere hacer el proyecto de Shazam 2 lo más pronto posible. Por lo cual, esto me alegra, pero también me decepciona, porque tiene como que sus pros y sus contras. Por ejemplo, un pro sería que vamos a tener la película, pues, obviamente, lo más pronto posible. Y algo en contra sería que, bueno, esto puede perjudicar a futuras películas de DC Comics que, en verdad, se iban a realizar con un cierto crossover que más adelante estaré mencionando. Melissa, o mayormente conocida como Supergirl, nos confirma oficialmente que debutará como directora en un episodio de la quinta temporada de su misma serie. Emocionados, yo la mera verdad quiero ver qué tal hace el trabajo de directora esta grandiosa y muy bonita actriz. Cuartos rumores aseguran que la San Diego Comic Con nos darán fecha oficial del estreno de la segunda temporada de Titans. Aún se desconoce oficialmente esto, pero cualquier información, incluso de la San Diego Comic Con, yo les estaré informando. Increíble, se han revelado estos nuevos pósters que estarán presentes en la San Diego Comic Con y vaya, es sobre las series de DC Universe o vaya, DC Comics, así que están sorprendentes las imágenes. Oficialmente se nos comparte el traje que usará Supergirl para esta quinta temporada y vaya de que la actriz luce muy guapa. Tenemos nuevas y sorprendentes imágenes del Joker a manos de Joaquin Phoenix que, por cierto, el director menciona que algunos fans se van a molestar muchísimos ya que la versión del Joker de esa película es su propia versión y no una de ningún cómic. Vaya, incluso ha mencionado que se ha inspirado de cómics efectivamente, pero no es una adaptación de ningún cómic ni parecido a nada por el estilo, ¿vale? Así que bueno, váyanse preparando mentalmente. Esto va a desilusionar a muchas personas, pero bueno, oficialmente Black Adam no estará en Shazam 2, sino hasta la tercera entrega de la cinta se realizará este futuro crossover. Es lo que les estaba mencionando hace ratito con Shazam. Esto es, se podría decir, algo en contra de la película de Shazam 2 porque se está apresurando absolutamente todo, pero bueno, podría funcionar. Así que hay que esperarnos hasta Shazam 3 para ver este mítico enfrentamiento entre Shazam versus Black Adam. Esto es muy interesante y por supuesto algo raro, ya que Taron Egerton en una reciente entrevista al preguntarle que qué es lo que opina sobre los fuertes rumores que los fans quieren que interprete al nuevo Wolverine, él mencionó que no se siente listo para reemplazar a Hulk Jackman y por supuesto hay mejores opciones en el mercado. En mi opinión personal, Taron es un excelente actor, incluso canta muy bien. Qué lástima que piense así de él mismo. En verdad es una lástima. Tal vez podría decir que no podría ser un excelente Wolverine, pero no tengo dudas de su excelente actuación. Quizá nos pueda incluso sorprender. La estatura la tiene, el cuerpo lo tiene y vaya que tiene varias películas de acción muy buenas, por lo cual es una lástima, ¿vale? Pero en dado caso que lo lleguen a hablar y le hagan una excelente oferta, supongo que tal vez si llegara a aceptar, estaría genial. Yo en mi opinión personal le doy el punto bueno y ustedes... Oficialmente Kevin Feige, el mero mero de Marvel, nos confirma que la guerra Kree vs. Skrull se desarrollará en toda la extensión de la palabra en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Así que ya saben, guerra secreta, oh, si ven a nosotros. John Watts, conocido por Home Comic y Far From Home, revela oficialmente que para la tercera parte de Spider-Man, sí o sí quiere a Kraven el cazador. Y vaya que si llega a debutar este personaje, muchas personas van a estar felices. Fuertes rumores aseguran que en la San Diego Comic Con será presentado el trailer oficial de Black Widow. Aún no hay nada seguro sobre esto, pero bueno, cualquier información yo se los estaré dando a conocer en este grandioso canal. Se confirma oficialmente que X-Men Dark Phoenix es un fracaso en taquilla, incluso peor que los 4 Fantásticos del 2015. Se los dije, se los dije, tanto hablando cinematográficamente como en el mercado doméstico. Kevin Feige, después de tanto revuelo en Spider-Man 2, ha salido a declarar oficialmente que el multiverso en el universo cinematográfico de Marvel sí existe y esto era más que obvio porque ya lo habíamos visto en Doctor X Strange, pero bueno, debido a que muchos disque fanáticos, porque según son disque, porque saben mucho de las películas, no se dieron cuenta de Doctor X Strange, no entiendo, no entiendo esto. Pero bueno, disque fanáticos han mencionado y se encontraban confundidos, por lo cual este director de Marvel Studios ha salido a declarar y oficialmente pues ya, ya, ya lo tenemos, ¿vale? Espero que estén muy contentos, pero era más que obvio, lo vimos en la película del hecho de cero, en verdad no, no entiendo. El creador de John Wick se une al elenco de los guionistas para la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, por supuesto para la plataforma de Disney+. Esto es épico porque prácticamente vamos a ver ese toque épico de John Wick en lo que viene siendo el universo cinematográfico de Marvel, porque ya saben, estas series van a estar más que conectadas de lo normal, así que bueno, esto va a ser sorprendente. Es como que tengamos a John Wick en este gran universo, incluso ya están buscando al actor para que interprete a un respectivo personaje en Los Eternos, pero bueno, eso todavía son rumores, todavía no es nada asegurado, pero prácticamente ya tenemos a John Wick, hay que celebrarlo, prácticamente la esencia de este personaje. Oficialmente se confirma que tendremos Thor 4 y por supuesto Taika Waititi regresa como el director oficial de esta nueva y próxima entrega. Aún se desconoce todo sobre la información de esta película del universo cinematográfico de Marvel, pero cualquier información que se vaya revelando, como guionistas, elenco, en cuestión de director de fotografía, etc., aquí se los estaré revelando. Nakamas, espero que les haya gustado este video. En mi opinión personal, hay muchas noticias muy interesantes. Me gusta de que vayan a revisar Thor 4 para ver cómo le dan un desarrollo, o prácticamente un desarrollo para el final de este personaje, porque ya se lo siguen alargando mucho y haciéndole así como muy al payaso. En verdad vamos a terminar odiando al personaje, así que esperemos que le den un buen cierre. Solo eso pido. Bueno, puedo decir que nos puede sorprender, pero también nos puede decepcionar Thor 4. Todo es cuestión de nuestros gustos personales. Pero bueno, me encantaría conocer aquí abajito tu opinión, cuál fue tu noticia favorita, cuál fue la noticia que le diste. Ah, no está tan chida, pero bueno. Si te ha gustado este video, este contenido, te invito a compartirlo con todos tus amigos cinéfilos. Recuerda que la Plática Geek actualmente es lo más interesante que hay. Y por supuesto, si puedes compartir este tipo de contenido, ayudarías demasiado al canal. De igual forma, te invito a dejar tu suculento like, y por supuesto, dejar tu épico comentario positivo, qué piensas sobre las noticias, entre otras cosas. Y claro que sí, yo con todo el gusto del mundo, estaré contestando y poniéndote un sucutrucu rico corazoncito. Así que si eres nuevo, no se te olvide suscribirte, activa la campanita de notificaciones, porque YouTube a veces no avisa. Y por supuesto, te podréis perder alguno de mis videos, ¿vale? Espero de que estés muy bien. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la tripulación, Akama. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo desde México. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.